El candidato presidencial por la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, presentó un spot televisivo en el que denuncia supuestamente la compra del voto con dinero producto de lavado de recursos ilícitos de parte del Partido Revolucionario Institucional en apoyo a su candidato Enrique Peña Nieto, pero además presentó una lista con 4.891 nombres de personas que recibieron tarjetas Monex en Tabasco para promover el voto a favor del candidato priista Enrique Peña Nieto. Considero que ya es tiempo que el Tribunal Electoral solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda que Monex informe sobre todos los contratos para dispersión de tarjetas suscritos por empresas o prestanombres de Peña Nieto y del PRI. Y ya tenemos testimonios sobre esto. Vamos a esperarnos. Están saliendo pruebas y van a salir más, se los aseguro. Porque es, para decirlo de manera coloquial, aunque suene feo, no sea de buen gusto, es un cochinero. En cuanto a las denuncias de los recursos de las organizaciones Honestidad Valiente que apoya Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño respondió que invita a Peña Nieto a carearse a debatir sobre sus propiedades y viajes y cómo los ha obtenido, pues concluyó que tiene mucho que preguntarle al priista. Para una querella, incluso se podría hacer en el Tribunal Electoral, ahí de acuerdo al procedimiento se tienen que entregar pruebas, tiene que haber careos, diligencias, ahí podría ser. Gracias. 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 Gracias.